Dándolo lo más posible. ¡Órale, Manolo! Cuidado vos. ¿Estás listo? Adelante, eh. Ok. Vente, palomita. ¡Vente! Espérate, sí. ¡Ven, mamá! Espérame, espérame. ¿No nos tomas? ¿No tomas video? Ahí nomás enfócale, ya están grabando. ¡Mamá, ve vos! ¡Adiós! ¡Mamá, ve vos! ¡Mira vos, paloma! ¡Ponte, ponte, ponte con vos! ¡Ponte con vos! ¡Órale! ¡Ponte con vos! ¡Paloma, ponte con vos para una foto! ¡Corre, venganse! ¡Venganse, venganse! ¡Ahí viene! ¡Siguiente! ¡Tres! ¡Este! ¡Echo! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Colete! ¡Echo! ¡Aquí vamos! Vamos todos a gustar, para que en el corazón, y conmigo todos a cantar, al ritmo de este reventón, felicidades, felicidades, que la pases, y vamos a bailar, y vuelve la maderita, y vuelve bien los pies, y dame la mantecita, y dame la desgracia, y dame la segurita, y sigue así para, que no se sienta. ¡Hola! ¡Toma! ¡Andere! ¡Glamos! ¡Aguérralo! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Ya me la dieron, va! ¡Jorda, Dios y un poquito de ruido! ¡Arrata! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¿Dónde está Pabrito? ¡Skars! ¿Cómo se llama? ¿Qué tal Pabrito pareció vos? ¿Te gustó?